Hola que tal muchachos amigos de youtube les saluda Eduardo Díaz de nuevo aquí para enseñarles a preparar nuestro sistema para programar en C++ Vamos a programar en nuestro sistema Windows con un IDE llamado CodeBlocks Este CodeBlocks es un paquete completo para programación en C++ Lo primero que tenemos que dirigirnos es a la sección descargas de CodeBlocks Y luego nos vamos a dirigir a los binarios Binary Relays y aquí tenemos la lista Lo recomendable para esta oportunidad es CodeBlocks1601.mingwsetup.exe Le damos aquí en SourceForge Y nos va a redirigir a la página de descarga Le damos clic en Direct Link si no queremos esperar Y va a empezar la descarga del archivo Después de haber instalado CodeBlocks La siguiente, 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 lo clásico Lo recomendable es configurar el MinGW ¿Qué es el MinGW? Tendría ser el instalador de paquetes GCC Aquí tenemos el mismo programa MinGW Y le damos aquí a Basic Setup Y activamos los dos casilleros que se llaman MinGW Base y MinGW32GCC G++ Le damos luego a Mark Mark Upgrade Que le dice Installation En el menú de instalación Mark Upgrade Y va a empezar a descargar Luego a Apply Change Apply Change Menú, instalación, Apply Change Y ya está Listo Va a empezar a descargar los paquetes De la instalación Después de haber instalado Vamos a Abrir nuestro programa CodeBlocks Obviamente estará el acceso directo en el escritorio Y vamos a abrirlo A ejecutarlo prácticamente Cerramos esto CodeBlocks Si CodeBlocks Está cargando Y aquí tenemos el CodeBlocks El famoso CodeBlocks Es un IDE, como les digo Dedicado a la programación en C++ Bueno Vamos a probar Si funciona realmente nuestro programa O vamos a hacer una Un ejemplo rápido Ponemos File New Empty File Si De nuevo Nos ha creado acá Utilet1 Si Y vamos a programar Lo primero Guardar Si Vamos a Que Vamos a poner aquí Pantalla Total Si Vamos a Hacerlo en una manera diferente Aquí estamos Vamos a programar en En C Lo primero que tenemos que hacer es acá Guardar Colocarlo en el escritorio como Hola.ctv Así que vamos a escribir Include Ese es lo clásico ¿No? EoString Eeeh 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 En realidad Using Namespace Std Listo Int Main Y abre Y abre Y vamos a poner acá Code Hola Mundo Entra Y return Zero Listo Listo Ya estamos ya Hemos formado un Hola Mundo Muy simple En la cual vamos a correrlo En el Coder Blocks Le damos aquí a Play Si Dice que hasta Esto no ha sido construido Compilado Ahora si ha compilado Ahora si Va a empezar acá A formar el Esto Ay perdón 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 Se dio cuenta Que no hay Punto y coma De nuevo Si Y ahora si sale Un Hola Mundo Entonces quiere decir Que ya Bueno el punto y coma Hacía a propósito Perdón Perdón Hacía a propósito Porque quería Demostrar que El mismo Interpreter compilador Se detectara los errores Así que nos salió Hola Mundo Eeeh No se ve aquí Si se ve Bueno Eso fue todo muchachos Es rápido La instalación Coder Blocks Es una alternativa A Visual Studio Es una alternativa A DevC++ Bueno Que empiecen la programación No Así Chau